Ay, por fin un momento de relax después de toda esa tensión. La cosa principal sobre el Berkeley es lo que va en ello. Es lo que va en ello, el hueso, la grasa, la especia, todo es absorbido. Cada pequeña cosa que añades cambia el sabor. Lars explicó los conceptos básicos detrás de lo que estaba haciendo mientras sostenía a ti y a Anders ayudándole con las tareas. Anders estaba cortando hierbas mientras tú te encargabas de la comida. O sea, tú sentías que Lars te dio el trabajo más fácil por el día que tuviste. Ay, eso es tierno de su parte. Lars, mientras tanto, estaba haciendo todo lo demás mientras hablaba. ¡Qué terco! Anders, necesito que cortes aquellos un poco más finos. No necesitan ser perfectos, pero necesitan ser capaces de romperse. Ah, entendido. Amanda, eh... Aquellos un poco más lento. Algunos de aquellos ingredientes deberían ser absorbidos lentamente. Oh, ok. No escapó a tu atención que la estación de trabajo a mano de Anders estaba justo cerca de la tuya. Tú pensaste sobre cuando tocaste su mano antes y sentiste tu pulso acelerarse. Su pelaje era tan suave. Ice. Pero tú tenías que concentrarte. Eso, Amanda. ¡Céntrese! Ok, moviendo la carne cuidadosamente, asegurándote de que no la derramabas. Concéntrate, concéntrate, concéntrate. Ignora la mano envolviéndose alrededor de la tuya y concéntrate. ¿Nani? ¿Ah? ¿Way, what? Tú miraste. Anders estaba aparentemente había terminado de cortar las hierbas y tenía su mano libre. O más bien, su mano libre. Tu mano ocupada se movió robóticamente a la vez que le observaste. Él había cambiado su técnica de corte hacia uno que solo necesitaba una mano. Tal vez él había visto algunos espectáculos de cocina. Cualquiera que fuera el caso, él estaba trabajando y agarrando tu mano al mismo tiempo. ¡Oh, my God! Tú sentiste los ligeros movimientos hacia su otro brazo para hacer tus manos moverse arriba y abajo, hacia atrás y hacia adelante. No siendo posible, no sabiendo si tú estabas caminando hacia un camino juntos. Los tres preparasteis la comida en silencio, disfrutando de la paz que vino después del torbellino emocional. Vale, creo que estamos listos para... ¿Eh? Para añadir las hierbas. Buen trabajo, Anders, Amanda. ¡Ay, no! ¡No! Se dio de cuenta. Me alegro de que no la fastidié. ¿Lo mismo? No para nada. Oh. Ah. Se os ocurrió a ambos que Lars os vio agarrados de las manos. Le estaba dando a Amanda algo de aseguranza después del largo día que él tuvo. Sí, sí. ¿Lo estabas aún así? No se sentía como eso para nada, pero supongo que eso tiene sentido. Eso está bien y todo, pero no tengas a tu compañero distraído en la cocina la próxima vez, por favor. No solo fastidiará la receta, podrías también hacerte daño. Especialmente tú, Amanda. Yo, yo, disculpas. ¡Siento, pelos! Lo siento. Bien. Lección aprendida. No jugar alrededor en la cocina con Lars. Eso fue la última cosa dicha antes de que la cena fuera servida. Esto está realmente bueno. Creo que hicimos un buen trabajo. Lo hicisteis, bien hecho. ¡Yay! Te preguntaste si tú, si las manos paseando de tuya y la de Anders, se meten en sus trucos de nuevo. Pero te diste cuenta de que Anders estaba sentado un poco lejos de ti que de lo que tú habías esperado. Supongo que estaba esperando por demasiado. Lo que dijimos la última noche sigue manteniéndose después de todo. Como dijisteis, vamos a quedar como amigos. Pero, pero esto, ¿qué es entonces? Vosotros tres comisteis la cena juntos, haciendo murmullos de aprobación culturales aquí y allá, pero no diciendo mucho más. Después de cenar por otra parte... Ah, cierto. Lars se dio la vuelta para mirarte en medio de lavar los platos. Él insistió. Amanda, tengo algo que pedirte. ¿Oh? ¿Seguro? ¿Qué pasa? La razón por la que vine a tu casa, bueno, es para mantenerte acompañado, sí, pero tenía otra razón. Y sigo teniéndola. De hecho, estoy en un lugar realmente difícil ahora mismo. Para resumirlo, no tengo en ninguna parte donde quedarme ahora mismo. Entonces, quédate aquí. Así que si no es demasiado... Espera, ¿en serio? Sí, obviamente estoy lidiando con algo más serio de lo que pensé. Así que si puedes cocinar para mí y mantenerme acompañado cuando lo necesite, eso será más que suficiente. Estoy seguro de que mi dueño lo comprenderá tan bien. Quiero que te quedes por tanto como gustes. Eso aparta mucho de mi mente, muchas gracias. Lo mismo aquí, me siento mejor sabiendo que alguien está aquí para Amanda. Especialmente si yo no puedo estar ahí. Oh, Anders, tú ya estás haciendo mucho. No te molestes sobre eso. No lo estoy, es solo la verdad. Ah, ok. Bueno, está arreglado entonces. De repente estoy exhausto. Uf, igual. Igualmente aquí. Me encantaría quedarme, pero tengo cosas que hacer de regreso en casa. Caminaré hacia afuera contigo. Ah, las mantas y la cama están en el armario de mi cuarto. Siéntete libre de tomar un par y colócalas cerca de mi cama. Oh, lo haré. El aire nocturno de la primavera estaba golpeando, pero gentilmente. Suficiente para hacerte temblar, pero no para tiritar. La sangre se sorojó hacia tus mejillas. Y seguro esto era también a causa del aire de la noche, por supuesto. Claro, claro. Es solo por eso. Nada más. Ninguna otra causa de ninguna clase. Claro, claro. Me alegro de que vine aquí esta noche. Me alegro de que te llamé. Quiero hacer algo divertido juntos para arreglarlo por ello aún así. De seguro. Duerme bien esta noche, Amanda. Descansa mucho. Tú tan... ¡Casi lo hice de nuevo! Si tú duermes, duerme bien, Anders. Cuídate. Lo haré. Saltando contra la esperanza de que algo prolongaría esta conversación e inifugaría algo más íntimo entre vosotros dos, no llevó fruto. Y así, eso no quiso decir que algo no se hubiera chispeado ya. Era duro decirlo con él. Atraparé un resfriado si me quedo aquí fuera pensando toda la noche. Hoy me tuvo todo sentimental. Me pregunto lo que mi madre pensaría de todo esto. De hecho, debería solo contarle. ¡Oh! Sacaste tu teléfono y dejaste que... Y te dejaste pasar el autotecleo para llamar a tu mamá. Bueno, no era una verdadera invocación. Solo su voz. ¡Oh! ¿Soy mamá? ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién es yo? Amanda. Amanda Graham. ¿Qué pasa, querido? Usualmente no me llamas tan tarde. O para nada. ¡Geez! Lo siento, te llamaré más a menudo. Solo estoy un poco... Bueno. Mi mente ha estado por todo el lugar últimamente. Oh no, ¿qué ocurre? Yo tuve un día muy malo hoy. Y la semana guiando hacia ello no fue genial tampoco a veces. Tenía un presentimiento. Tú suenas exhausto, pobre querido. Me di de cuenta de que quería que supieras sobre ello. Bueno, cuéntame sobre ello. Ok, es de esta manera. Al menos lo está contando. Y eso nos trae hacia ahora. Fiu, eso fue mucho para tomar, Dios bendito. Bueno, tú tienes muy buenos amigos, Amanda. Y tener ese consejero guía fue una decisión inteligente por tu profesor. Estoy feliz por ti. Obviamente no estoy feliz por ti volviéndote violento para nada. Pero me alegro de que me lo contaste en vez de ocultarlo. Si me di de cuenta de que debería dar hacia la gente en mi vida más cuando lo necesito, no puedo dejar esa clase de cosas suceder de nuevo. Tú te das de cuenta de que tendré que contarle a tu padre también, a menos que quieras que se lo cuentes tú mismo. Lo sé. Y él debería saberlo. No quiero que la gente que quiere ayudarme sea dejada en la oscuridad. No más. Le contaré mañana. El pequeño cachorro de mamá está creciendo. Gis, tú me estás avergonzando. Es cierto, aún así. Estoy orgullosa de ti. Mucha gente no habría manejado esto bien. Eso es cierto. Eso es verdad. Gran verdad. Gracias. Tienes razón. Tu padre y yo queremos ayudarte. No hacerte sentir mal. A menos no sin razón. Suena como que tú ya has aprendido tu lección. Así que lo dejaremos a eso. Gracias, mamá. Tal para el resto, con una semana como esa no estoy sorprendida de que estuvieras estresado. Tu padre estaba en contra de que tú te mudaras aquí por razones como la que tú me contaste. Supongo que eso es justo. No voy a regresar aún así. Lo sé, lo sé. Te echamos mucho de menos, querido. Os echo de menos también. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo te va? Bueno, estoy preocupada por mi Amanda, por supuesto. Pero aparte de eso, las cosas han sido buenas. Herbert ha estado saliendo de su cuarto últimamente. Es bueno de ver. Oh, eso es genial. Quiero hablar con él también. Me pregunto. Me pregunto si eso será verdad. Tienes su número. Mientras que me estás llamando más a menudo, llámale también. Ah, lo tengo. ¿No es así? Haré eso entonces. Tu padre no ha llorado del todo sobre... Sobre tú habiéndote ido. Así que a él está yendo mejor también. Eso tiene que ser una broma. Ah, las lágrimas de un padre no son una broma, Amanda. Él te echa de menos, queridamente. Deberías definitivamente llamarle pronto. Ah, lo haré, mamá. Bien. Ahora, unas cuantas cosas más antes de que tenga que irme. ¿Este Lars que se va a quedar, confías en él? ¿Lo hago? De hecho, confío en él más que nunca después de hoy. Eso es suficientemente bueno para mí entonces. Le contaré a Ross sobre él. Puedes tomarlo con calma por un tiempo. Ah, muchas gracias. Por supuesto. Una última cosa. Esta persona, Anders. Uy. Él parece muy complicado. ¿Estás seguro de que estarás bien siendo amigo suyo? Ah. ¿Qué quiere decir con esto? Por tanto, como le contaste, tú no mencionaste el vínculo romántico que tenías con Anders. Pero tal vez ella lo detectó de cualquier manera. Eso creo, sí. De hecho, creo que será genial. Vaya, vaya. Bueno, hazme saber si eso cambia. Lo haré. Gracias por hablar conmigo, mamá. Me siento mejor. Gracias por llamarme. Me siento mejor también. Agradecidamente tengo mucho en lo que pensar, pero aún así, lo siento. Está bien. La vida es de esa manera a veces. Descansa un poco esta noche, querido. Te quiero. Te quiero también. Terminaste la llamada. No he hablado mucho con mamá en un largo tiempo. Incluso estoy más agotado ahora. Acabo de cepillarme mis dientes. El baño está libre. Podías ver lo cansado que él estaba. Tú te sentías exactamente igual. También te entretenía. Como él ya estaba hablando como una dama de casa. Gracias, Lars. Puedes adelantarte y dormir. No hay necesidad de que te quedes levantado por mi parte. Dormir después de comer es malo para ti. Me quedaré levantado. Espera, pensaba que la llamada telefónica era bastante larga. ¿Seguimos necesitando esperar? Casi media hora en total. Ya veo. Bueno, tomaré mi tiempo en el baño. Desafortunadamente no se suponía que debías tomar una ducha después de comer tampoco. Tú te sentiste irresponsable por no hacer eso antes de cenar. Pero tú estabas en riesgo de quedarte dormido muy pronto. Y así, tú tuviste que limpiarte. Tú hiciste una nota mental de no dejar eso suceder de nuevo. Yo creo que estás bien, macho. Ahora sí vas a dormir del tirón. Agua caliente, caliente. Y va humedecidamente sobre tu pelaje. Entonces más profundo abrazando tu piel y dejando la calidez deslizarse. Se sentía tan bien que ya estabas preparado para dormir justo ahí. Al menos déjame limpiar mis dientes primero. Pero... Dejar en quitar a tu cuerpo no era bueno. Tuviste que luchar hacia el vanity y hacer tus miembros agotados hacer las mecánicas. A pesar de tus mejores esfuerzos de la fatiga, fuiste triunfante. Fuiste a la cama completamente limpio. Tan sonoliento. Hora de... Lars ya había ajustado su cama cerca de la tuya. Él parecía estar luchando para incluso mantener sus ojos abiertos. No estabas feliz de que recordaras traer las ropas contigo hacia el baño. Pero tú te preguntaste si Lars incluso se daría cuenta de tu desnudez en su estado. Spoilers. Él lo haría. No estoy seguro de que pueda permanecer levantado mucho más. Yo tampoco creo que suficiente tiempo ha pasado aún así, ¿sí? Perdí rastro. Tú suprimiste un bostezo. Lars trató de suprimir uno de su parte, pero fracasó. Tuviste sus grandes colmillos de tigre brillar desde la luz de tu cuarto. Aterrador, bien. Pero no suficiente para mantenerte despierto. Tu siguiente bostezo respondió al suyo. Quizás solo nos pusimos de acuerdos de que suficiente tiempo pasó. Sí. No hay sentido en hacernos miserables, ¿eh? Buenas noches, Amanda. Buenas noches, Lars. ¡Oh! ¿Anders? Cálido. El toro observó su propia mano. El recuerdo de las pequeñas chispas calientes recorriendo a través de su palma. Demasiado pequeñas para quemar la piel. Demasiado grandes para ignorar. ¿Por qué? Las chispas recorrieron su cuerpo una vez que habían terminado de jugar en su mano. Saltando hacia la mayor conflagración. El recuerdo de dos agarres firmes debajo del filo de sus hombros que seguían ardiendo. Sus miembros escocidos se envolvieron alrededor de él fuertemente, desesperadamente. Una barrera chispedante en la forma de un firme torso. Y ni fugó el suyo propio tan dulcemente. Dios bendito, escucha mi oración. ¿What? Espera, ¿es creyente? He sido un fiel sirviente, pero te necesito más que nunca. ¿What? 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 Una nariz, una boca, dos ojos aguosos, cuya humedad era demasiado tímida. Solo agitado por las llamas desprendiéndose en ellos más. Necesito tu guía, quiero ayudarle, hacer que sea feliz, pero soy demasiado inestable. Ayúdame a regresar a mis sentidos. Y esa voz, esa querida voz temblorosa que desprendía lava en su estómago como dulce miel. No debería sentirme de esta manera, debería ser un buen amigo y nada más, decidimos esto juntos. Pero, ¿era una promesa? Lo que prometimos, quiero cumplir eso también, ahora más que nunca. Pero no puedo si yo, no puedo continuar de esta manera. El toro, envuelto en llamas, llamó hacia su dios poderoso esperando escuchar una respuesta por una vez. Pero el cielo nocturno que él espiaba desde la ventana del autobús solo mantenía las mismas estrellas que antes. Tal vez su fe era demasiado débil, pero él daría miles de sermones si quería decir que pudiera controlarse el mismo de nuevo. Por favor, dame la fuerza para reaccionar, para ser un buen amigo para Amanda. ¿What? Las llamas seguían lamiendo su cuerpo, el pelaje se elevaba. La sequedad de la atmósfera fiera haciendo los campos eléctricos estáticos para mantenerlos. Por favor. La verdad que él negaba era simple de ver. El mismo fuego que desprendía, él lo añoraba queridamente. Su corazón, su aliento, todo su ser le había traicionado. Por favor, no dejes que su tacto sea tan cálido. ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Espera! ¿Esto era una cosa? ¿Esto era una cosa, chicos? ¿It was a thing? Día 9, by the way. ¡Woo! Mamón, mamón. ¿Esto era una wea? ¿Esto era una wea con Anders? I don't remember. Es que... ¿Él era creyente? ¿Él era creyente todo este tiempo? ¡No me mames, eh! ¡Por Dios, no me mames! ¡Oh my! 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 ¿Qué pensar honestamente? ¡Ay! ¿Qué me estás contando? ¡Dios santito! Ay Dios, no sé cómo sentirme en ese caso. A ver, yo no soy creyente. I am not. Al menos en lo que es diosito y ese tipo de cosas. Yo tengo mi propia creencia. Soy wikana, por si a alguien le interesa. By the way. Pero, uy, uy, uy. ¿Esto puede ser un problema? ¿Puede? Por cierto, Kiros me ha comentado que jokes on us en nosotros, bromas hacia nosotros. Resulta que este solo tenemos el último día 9 para poder disfrutar con Anders. El 10 parece ser que es una cosa de Patreon también. So... Despertaste al sonido de los pájaros saludando la mañana, brillantes y alegres. O tal vez, Robinson, no es que recordaras cuál era el nombre de eso. Más hacia el punto, tú no habías abierto tus ojos para mirar. Tú sentías que no querías abrirlos, no aún. Y sin sorprender con cómo la mañana fue. Cómo ayer fue, perdón. Desvanecientemente recordaste que tú le debías a tu padre una llamada telefónica sobre eso y soltaste un gruñido de agotamiento. Debería comprobar la hora, pero es mucho más tentador pretender que sigue siendo demasiado temprano y tener un buen sueño. Recuerdos de Talbot regresan. Tus rodillas se rinden en su estómago. Su rodilla uniéndose en su estómago. Su rostro retorcido en impacto y miedo. Y tú inclinaste tu cuerpo como si lo agitara. Si solo pudiera enterrarme en esta cama y nunca regresar. Pero entonces uno mucho mejor, a pesar de que no menos tenso. El recuerdo que vino con lo primero. Fuertes brazos cálidos aguantándote firmemente. Sus dueños deseando nada excepto la felicidad para ti. Y esa misma felicidad llevándose en tu estómago en desafío de tu ansiedad. Le traje en ello también. Me siento tan culpable sobre eso. Pero habría combustionado si él no estuviera ahí. Sentándote, ligeramente agitaste tu cabeza y tomaste un aliento profundo y silencioso. No, no puedo estar pensando de esa manera. Lo que está hecho, está hecho. Solo tengo que no hacer algo tan estúpido de nuevo y estará bien, ¿verdad? Ya. Ya. Oh, es cierto, Lars se está quedando conmigo ahora. Es oficial, en todas las rutas lo hace. Te sentiste tonto por ser recordado de solo por Lars suavemente gimiendo. Pero para ser justo, era exactamente la cosa principal en tu mente ayer. Buenos días, Lars. Buenos días, Amanda. ¿Dormiste bien? Eso creo. Quiero más aún así. Tú puedes tener un poco más si lo necesitas. Sigue siendo temprano. Bueno, podías escuchar un tono de preocupación en su voz. Él debía de haber estado pensando sobre tu desborde la última tarde. Estoy bien, no debería estar acostándome demasiado de cualquier manera. Fuimos a la calma bastante temprano, ¿no? Sí, más temprano de lo que habría hecho. Entonces estoy seguro de que tuve suficiente sueño. Pero no me haga este tipo de cosas. Así que puedo solo tomarlo con calma. Le contaré mañana. ¿Qué pasa? Nada, nada. Viendo lo preparado que él estaba para ayudarte, te hizo sentir mal. Eso era lo que tú obtenías por ser una drama queen sobre una llamada telefónica hacia tu padre. Joder, ¿realmente le cuesta más el hecho de hablar con su padre? Maldita sea con la wea que con su propio padre. Perdón por esa pequeña interrupción. Pero entonces de nuevo no mucha gente lo hacía bien con las llamadas telefónicas, de cualquier manera. Acabo de recordar que necesito hacer algo antes de mucho, es todo. Tomará un rato, así que estaré aquí por un rato. Ya veo, usaré tu baño primero y comenzaré con el desayuno entonces. ¿Alguna petición? Oh, cualquier cosa que elijas estará bien. Lo siento. Está bastante bien, quizá deberíamos ir ahí alguna vez. Oh, wow, olvidé sobre eso también. ¿Qué pasa ahora? Voy a ir a ese lugar de Boba Tea con Anders pronto, así que supongo que algo ligero para desayunar estaría bien. ¿Boba tan temprano? ¿El lugar está incluso abierto? Él tiene una agenda aprieta, así que este es el único hueco que podíamos trabajar y, bueno, asumo. O él no lo habría sugerido. Ya veo. De hecho, sí, podría haberlos haciendo Boba Tea para estudiantes de camino a la escuela. Espera, tiene un cierto sentido. ¿O quizá tienen especiales para la mañana entonces? No es imposible, sí. De cualquier manera, el desayuno debería ser algo que llene entonces. No es una buena idea que vosotros dos empecéis vuestro día con solo azúcar. Ah, sí. Espera, eso es un buen punto, de hecho. No sé si él me recogerá aquí o se encontrará conmigo ahí. Haré un buen asunto de comida de cualquier manera. Si lo peor llega a lo peor, tendremos restos. Vale, gracias Lars, eres el mejor. De nada. Como siempre, todo vergonzancito. Él parece más feliz, gracias a Dios. Tú solo captaste algo de eso, pero Lars parecía complacido sobre cualquier cosa que fuera. Así que tomaste confort en eso. Confort que tú solenemente necesitabas, dado la vista de la información de contacto de tu padre ahora mostrada en tu teléfono. Joder, realmente no le gusta el hecho de contactar con él. Está bien, Amanda, solo dile la verdad y tú no harás algo como eso de nuevo. Él lo comprenderá, ¿verdad? Solo hay una manera de averiguarlo. Preparándote para lo peor, golpeaste el botón de marcar y mantuviste el teléfono hacia tu oreja derecha. La menos sensible, aquella que no tendría escalofrío si te encontrabas con el tono desaprobatorio de tu padre. Conectando, conectando, por favor, espera. Si no pierdo mis nervios de su voz, será de su espera. ¡Vamos! Después de los 10 segundos más largos de tu vida, la llamada pasó. Ahí va. ¿O no? Él lo está dormido o muteó su teléfono por algún asunto de negocios. Espera, esto es perfecto. Ahora puedo decirle todo sin escuchar lo que él tiene que decir. Vaya, por amor hermoso. Sin importar el hecho de que él absolutamente tendría algo que decir sobre ello más tarde. Pero tomaste el coraje de esa autoilusión y contaste tu relato trágico. Al principio pensaste sobre dejar afuera los detalles que no querías compartir. Pero tú le contaste básicamente todo hacia tu madre. Así que tú serías pillado más tarde si no hacías lo mismo por él. Y así, tú descargaste todo ese incidente de nuevo. Sintiéndote no mucho mejor que un testigo interrogado por la policía. Eso cubre todo. Sé que es mucho para tomar, así que por favor toma tu tiempo antes de responder. O no respondas para nada, pero no puedo decirle eso. Te quiero, cuídate. Arreglado. Me pregunto si en verdad estará arreglado así. Tú pusiste hacia abajo el teléfono en una manera autosatisfactoria por haber hecho algo difícil sin retirar de ello demasiado. Solo lidiaré con lo que ocurra después de eso en cualquier momento que suceda, supongo. No me digas que le está llamando de regreso ya. Oh, es Anders. Él usualmente envía mensajes de texto aún así. Buenos días. Ah, buenos días, Anders. Lo siento por la llamada temprano. Quería ver lo que estás haciendo después de... ya sabes. Por un momento tú no estabas seguro de lo que se estaba refiriendo. ¿Tu crisis personal? ¿O el abrazo que compartisteis? ¿O el agarramiento de manos? ¿Qué quiere hacer el hombre? ¿Tu respiración se puso más agitada? ¡Mucho mejor! Eso es genial, qué alivio. Pensé sobre dejarte dormir un poco más, pero también pensaba que preguntaría si podría ir. ¿Sabes? Tomar la caminata hacia el Boba Tea juntos. Oh, él está mucho más alegre. Sé que él no es una persona mañanera, así que ¿a qué se debe? Uy, 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 uy. ¿Qué está pasando? Tú querías preguntar, pero el intento de hacerlo fue empujado hacia atrás por su voz alegre. Así que eso es un no. Quizá tú y Lars os gustaría una mañana silenciosa en su lugar. Eso está bien. Seguro, eso sería genial. Lo primero que dijiste. Lars está haciendo suficiente comida para todos nosotros, si quieres tomar el desayuno también. Oh, sí, eso es perfecto, de hecho. No quiero hacer que mi madre traiga cereales y lo que sea. ¿Viven juntos? Supongo que eso tiene sentido, su lugar de alguna manera es grande para un tipo regular. Dice el tipo con toda una casa para él solo. Sí, ¿eh? No la vi cuando la visité aún así. ¿Ese arregló para que yo estuviera ahí cuando ella no estaba? Ese pensamiento no ayudó a tu pulso acelerándose. Ni su voz profunda con aquellos tonos más altos de felicidad. Raro de él de seguro. Estaré ahí pronto. ¡Nos vemos! ¿Era ese realmente Anders? Sonaba como él, pero también sonaba como una persona completamente diferente. ¿Qué sucedió? No lo sé. Solo sé que antes estuvo rezando a Diosito. ¡Y ya no sé más! Tú hiciste una nota para preguntarle sobre ello cuando no estuvieras sobreabrumado por su cambio de personalidad. Lars probablemente ya ha terminado por mucho con el baño. Debería prepararme yo mismo. Pusiste aparte el asunto de la cita de Boba por ahora y saliste de la cama estirándote bien y profundo. Aquí hay un buen inicio para un buen día. Espero. Ten algo de positivismo, hombre. Había algo especialmente liberador sobre desnudarte y entrar a la ducha esta mañana. Como descartar tus estresadores y preocupaciones al piso justo cerca de... De... De la tina de colada sucia. Una decisión silenciosa para dejar que nada te moleste hoy. Para tener todo en tu mente derretido y drenado de tu cuerpo mezclándose con el agua de la ducha. ¡Qué poético me salió hoy! Espero que papá no se molestará demasiado. ¿Y qué pasa con Anders hoy? Él será mejor que me cuente pronto. Si no, yo... O si no, tendré que de hecho preguntarle. Lo cual sería bueno honestamente, pero sigo sin querer hacerlo. Ni que te diera miedo, mamón. O tal vez eso era innecesariamente poético y poco realista. La única cosa que eras libre era de la suciedad de las ropas de la última noche. Sé que se supone que maneje mi estrés cuidadosamente, pero es duro no deprimirse en cosas que me molestan. Bueno, no hay duda de que es lo mismo para todos. Incluso Mark parece como que él no se preocupa por nada y parece... Y mira hacia lo que sucedió ahí. Sí, tú solo tienes que preocuparte y permanecer genial tanto como puedas, supongo. Y recuerda ser amable, por supuesto. Habiéndose encargado de... Habiéndose tomado confort en asumir una actitud sensible, o al menos más sensible que antes, tú te sentiste preparado para empezar el día. Podías escuchar y oler la comida siendo cocinada por las manos prácticas de Lars. Entonces podías verle a él también con dichas manos moviéndose rápidamente y habilidosamente. Quizá él está trabajando rápido para que él no me mantenga a Anders y a mí esperando. Me siento un poco mal. Huele genial de lejos. Esperaría. No estoy a punto de servirte un desayuno terrible. Bueno, a menos que te gusten las comidas avestosas. Igual son deliciosas. No lo sabría, pero sí. Nada como eso para desayunar, por favor. Anotado. ¡Oh! ¡Ese debe de ser él! Así que él va a desayunar... Así que él va a llegar tan rápido con nosotros y... Pensaba que a él le tomaría más. ¿No vive en la ciudad o algo? No realmente, pero él vive bastante lejos de aquí. Entonces mi pregunta está en pie. ¿Cómo él llevaría su trasero hasta aquí tan rápido? Quizá él atrapó un autobús justo en el momento adecuado. De cualquier manera será mejor que no le mantenga esperando. Bueno, Anders, a ver. ¿Qué andabas haciendo? Cruzando hacia el panel de control del intercom rápidamente, tomaste una rápida ojeada y confirmaste que era el toro de la hora. ¡Buenos días de nuevo! ¿Te voy a dejar entrar? Gracias. ¿Por qué me agradece? Él era esperado de venir aquí. Lo hicimos. Me alegro de que no os hice esperar por el desayuno o algo. Él realmente se ve más feliz. Pero, por sin razón. Bueno, no es que... No una que sepa. Sí, definitivamente no era mi imaginación. ¿Qué está pasando? No lo hice, ¿no es así? ¡Oh, no, no! Tú llegas un poco temprano, de hecho. Lars empezó haciendo el desayuno para nosotros no hace mucho. Ah, eso es genial, entonces. Tuve que atrapar el primer autobús que pudiera conseguir hasta aquí. Odiaría haberos despertado a ambos, dejado solamente haberte hecho esperar por mí. ¡Qué manera ruidosa de empezar el día con algún visitante sin sentido del tiempo! No te preocupes, ambos despertamos temprano. Bueno, siéntete libre de relajarte hasta que sea hora de comer. Lo haré. A ver, señores, no sé si soy la única aquí, pero realmente algo anda aquí sucediendo raro. Él se sentó al lado del sofá, mirando hacia la ventana. Él parecía estar apreciando la vista, con una mirada calmada sobre su rostro. Tomó algo de esfuerzo para que tú te alejaras de mirar hacia él como un rarito. Aparte de ello, siendo inesperado, su expresividad y comportamiento, todo se veía bien con él. Solo somos amigos aún así y decidimos eso. ¡Ugh, no importa, eso no es importante! ¿Alguna idea de lo que pasa con él? ¿Qué, qué? Calma, Gis, he estado aquí todo el tiempo. ¡Lo siento! ¡Hasta Lars se da de cuenta! Tú no te diste cuenta del esfuerzo que pusiste en separarte de Anders y te estuvo paseando sin prestar atención. Tú agitaste tu cabeza y caminaste hacia Lars a la vez que él mencionó para que tú lo hicieras. Él habló silenciosamente con los ojos aún pegados a sus preparativos de comida. De cualquier manera, por favor, responde a mi pregunta. Pude escuchar lo feliz que él está desde aquí. No encaja con mi imagen de él para nada. ¿Verdad? Él totalmente es diferente ahora mismo. Y no, no sé por qué tampoco. ¿Nada para nada que dé una pista? No, nada. Él sonaba igual cuando él me llamó también. Actuaba como si todo estuviera feliz. ¿Preguntaste sobre ello? Ah, no. Estoy tan atrapado en guardia por ello. No sé cómo traer el tema. Tuviste a Lars a arrugar su rostro en contemplación. Cada giro de su espátula coincidiendo con cada profundidad de línea de sus cejas. Si él no se está explicando, entonces supondría que él no quiere explicarse. Oh. El pensamiento se ensombreció hacia ti. Por supuesto, solo porque él pareciera feliz no quería decir que era toda la imagen. Mejor dejarlo estar y esperar para ver si él te lo cuenta él mismo. Pero si él sigue actuando de esa manera mañana, entonces llamaré a un exorcista. Ok, o quizá deja al espíritu quedarse y mantenerle feliz por una vez. Él podría ciertamente necesitarlo. Si solo tuviéramos todos espíritus de felicidad para levantarnos de esa manera. Esto es un poco agrio, ¿no es así? De cualquier manera habré terminado en un momento aquí. ¿Te importa poner la mesa? Oh, seguro. Tú fuiste hacia el mueble, entonces te diste la vuelta para escuchar a Lars aclarando su garganta. Pensando que tú habías perdido algo, miraste hacia el mostrador y viste los platos requisitos ya sentándose ahí. Ya colocados ahí. Él probablemente podría haberlos ajustado él mismo, pero él está trabajando rápidamente. Así que él probablemente lo planeó de adelantado. Y él no quiere tenerlos sucios con sus manos ahora mismo. Tomando los platos y algo de cubertería del cajón, tú pusiste la mesa para tres. ¡Anders, la comida estará lista pronto! No puedo esperar. ¡Vosotros dos compartisteis una mirada! Solo recuerda lo que dije. Sí. ¿Qué dijiste? ¡Aj! ¡Aj! Ah, no, no importa. No es de mis asuntos, estoy seguro. Con eso, Ander se sentó en la silla que empujaste para él. Buen traje. Un poco demasiado bueno para el gimnasio, lo cual explica por qué no lo he visto. Sí, no lo he agotado, no lo he llevado en un tiempo. Hoy se siente como un buen día para ello. Lars dio una mirada apuntada hacia ti a la vez que él trajo la comida y colocó la comida servida en los platos. Es un buen día, brillante y colorido, es un buen encaje. Ah, solo permanece cool, él es feliz, déjale ser feliz. ¡Pero es raro que él esté tan feliz! ¡Siento como que me voy a volver loco! Ay, mamón, relájese un poquito también. Esto se ve fantástico. Realmente debería aprender cómo cocinar algún día. Quizá otra lección de cocina está en orden entonces. Veremos, las clases y el trabajo me tienen realmente ocupado. Pero si puedo hacer tiempo, entonces sí, eso suena genial. Ok. Tú, Lars y Ander, solo decidisteis dejar la charla y comer. Estabas demasiado enamorado con la comida para hacer algo con ello, pero excepto seguir comiendo. O al menos eso habría sido el caso si Lars no hubiera empezado alguna conversación educada. ¿Qué clase de clases estás tomando, Anders? Mark mencionó que tú eres el tipo artista. Sí, arte y diseño de interiores mayormente. Además de un crédito de ciencias que había puesto completándolo por un tiempo. No soy un fan de la química. No me importaba. La biología tenía una parte justa de química en ello, así que aprendí suficiente para entenderlo, por así decirlo. Oh sí, la biología estaba bien. Mayormente no soy un fan de todo lo que es el trabajo de química. Aún así supongo que eso es cierto hacia las clases de ciencia de todas las universidades. Pre-laboratorio, post-laboratorio, cálculo... Cálculos de nuevo, ¿what? Presentaciones, más cálculos... Quizá un laboratorio o dos lanzados ahí... Tuvimos todo eso también. Quizá las clases de nivel más inferior eran más piadosas sobre eso. Estoy nervioso sobre tomar una clase de ciencias, honestamente. Siento como que todo lo que será enseñado estará sobre mi cabeza. Eso es lo que los experimentos de laboratorio son. Toman un concepto que podrías solo de alguna manera comprender y ayudan a solidificarlo. Y tanto como entiendo sobre ello, realmente se aseguran de describir todo completamente. Así que, si no entiendes, ellos sabrán que necesitas aclarar algo. Ah, de alguna manera como la aproximación a prueba de Amanda, entonces. No hay necesidad de ponerte hacia abajo de esa manera. Exactamente, estoy seguro de que lo harás bien. Solo haz preguntas si lo necesitas. Mantendré eso en mente. Tú sentiste la calidez de su aseguranza a la vez que puliste tu plato. Su persuasión combinada pareció recordar a tu padre, de hecho. Fue entonces que una pizca de culpa y ansiedad fortaleció tus músculos. ¿Qué ocurre? Ah, solo... No me di de cuenta de que me estabas sentando sobre mi cola. Tú temblaste hacia lo transparente que esa mentira fue tan pronto como la dijiste. Oh, ya veo. No parece como que te estés sentando demasiado pesado en ella aún así, así que deberías estar bien. Espera, ¿de hecho lo estaba? Suficientemente seguro fuiste para retorcer tu cola y la sentiste luchando debajo de tu parte trasera. Sí, tendremos cuidado con ello. Ay, por Dios, Amanda. Reacciona un poquito. Tú hiciste un gran esfuerzo para ocultar la verdadera incomodidad que sentiste a la vez que liberaste tu cola de su castigo. Y ocultando tu reacción hacia una realización diferente. Él miró justo hacia mí. Estoy seguro de que él solo estaba siendo de utilidad, ¿verdad? ¿Cómo? 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 Tú miraste hacia él y él estaba llevando una gran cálida sonrisa sonrojada. Ahora, técnicamente, eso no era una confesión de anses, pero no era una negación tampoco. ¿Ocurre algo malo? Espero que no te hicieras sentir incómodo. ¡No, no! ¡No para nada! Tú dijiste eso como una respuesta reflexiva, pero tú sentiste que asegurarle era más importante que tus propias preocupaciones. Yo debería solo poner esto fuera de mi mente. Podría venir con algo. Vosotros dos adelantaos para que no os infecte. Y me encargaré de los platos. ¡Oh, no! Ok, siéntete mejor, Lars. Sí, siéntete mejor. Estaremos de camino. Bien, bien. ¿Tú recordaste una broma o algo? No. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que Lars, de hecho, no está enfermo, ¿verdad? ¿Ah? Él lo inventó. Él dijo eso para que pudiéramos pasar más tiempo juntos. ¡Oh! Ahí vas. ¡Oh, my gosh! Este... ¡Oh, jeez! Ahora yo soy el que no está entendiendo las pistas aquí. Con eso vosotros dos os fuisteis para vuestras dulces bebidas. Anders caminó de lado a lado contigo todo el camino hacia la tienda de Bubble Tea. ¡Ay, a mí me encanta! A veces cuando salgo con Gabito, por ejemplo, tomo de hecho Bubble Tea con él y mi pareja. It's cool. Parece muy elegante. Por decirlo de algún modo. Pero a la vez que rápidamente aprenderías, una persona en particular estaría agajada si lo llamabas de esa manera. Pero rebobinemos un poco. De camino ahí no pudiste evitarlo, darte de cuenta de la sonrisa flagrante de que Anders llevaba todo el camino. Ni tú dijiste mucho, mayormente porque estabas demasiado perplejo para decir algo. Así que ahí la sonrisa permaneció. Y ahí seguía estando. Era casi hipnótico hacia lo sereno que era. Era momento para distraerte con azúcar. ¿Tú has tomado Bubble Tea antes? ¡Ah! ¡Ah, no! ¿Alguna recomendación? Soy parcial hacia el té de leche de azúcar negro. Espero que lo sirvan tan temprano. Golpería el punto ahora mismo. Ok. Vas a actualización de personaje. ¿Y si no lo hacen? Entonces solo iría por un Boba Tea. Es su especialidad por una razón. Eh, ok, ok, ok. Entonces. Ok, hay solamente muy pocas decisiones, honestamente, para este día. Oh, well. Conseguir el de azúcar... El azúcar negro. Ok. I'll go for that. Ese té suena realmente bien. Esa sería mi elección de seguro. Tú estás para que te inviten. Bueno, si eso está disponible, claro está. Espera, ¿no sería mejor decidir cuando estemos justo ahí? Probablemente, pero tú pediste por recomendaciones y pensé, bueno, tú parecías un poco ansioso esta mañana, así que pensé que tomaría la ansiedad de ordenar comida fuera de la imagen. Oh, oh. A pesar de ti mismo, tu corazón palpitó hacia el pensamiento de él pensando en ti, incluso por algo tan pequeño. Sin importar el hecho de que estabas ansioso, era a causa de su nueva encontrada alegría suya. Gracias, Anders. Ni siquiera estaba pensando en eso, pero sí, eso ayuda. Eso es genial, me alegro. Realmente estoy feliz por hacer esto, ¿sabes? Pensar que estaba molestándome sobre encajar esto en mi agenda justo ayer. Gracias a Dios que pude pasar eso. Estoy feliz también. Y tú lo decías en serio. Cuando dice por Diosito, va en serio entonces. Pero más importante, tú sentías como que tuviste una pista importante. Así que, ¿quizá esto tiene que ver con su agenda de algún modo? ¿Algo grande se aclaró? Espera, eso no tiene sentido. Él probablemente estaría de mal humor en ese caso porque él sentiría como que está desperdiciando tiempo. El sed mental de adicto al trabajo. Pero debería seguir recordando lo que él dijo. Oh, Karen, por supuesto no tengo spray para el dueño de esto. ¿Dónde consigues tu leche de calidad? En quality. Tú lo dijiste, Anders, pero no demasiado alto. El manager está escuchando. ¿Entendido? Tú no tenías ni idea de quién era este tipo grandullón, pero ya te sentías mal por él. De cualquier manera, buenos días, chicos. ¿Estáis aquí para algo de Bobati? No, un es llamado Bobati con una T, no T. Practica, practica, Brock. Es lo mismo, tú estás siendo absurdo. Nuestros queridos clientes pueden escucharlo sin excusas. Brillante y temprano con esta mierda, lo juro. Tú tendrás una buena cuenta por servirnos tan temprano, Brock. Oh, bueno, mierda, no diré no hacia eso. Oh, traje mi cartera. No te preocupes, voy a pagar por esto. Ah, tú no tienes que hacer eso. Fue mi idea y estoy bastante bien para... Y estoy bastante bueno ahorrando dinero. Así que déjame hacer esto por ti. Bueno, mierda, no puedo decir que no a eso, supongo. Eh, puedo escuchar todo esto, ¿sabes? Tú eres una mala influencia. Cesa con las palabras sucias y sirve las deliciosas bebidas. Chop, chop. Sí, sí. Adelante, entonces. ¿Está el té de leche de azúcar negro disponible? Sí, estás de suerte. El co-trabajador hizo un montón de pequeñas perlas hace unos cuantos minutos. Tomaremos dos, entonces. Ahora mismo conseguiré estos para vosotros. ¡Ay! Aquí tenéis, disfrutad. ¡Gracias! ¡Bobati! ¡Gracias!